Vamos con la segunda parte Vale, creo que tengo mucha sensibilidad, como siempre, maldita sea, con la sensibilidad, tío, nunca encuentro... Me salió un poquito menos... Controles... Fluidez, fluidez no sé muy bien qué quiere decir, pero sí, más sensibilidad... Movimiento a las 12 en punto en el segundo piso. Cuidado con ellos, amigo. ¡Cúbranme! Es... Ah, era ahí arriba, joder. Voy a coger... Voy a mareos poniendo la cámara así, ¿eh? ¡Colóquense! No sé por qué... Bueno, claro, es que cuando guarda, se corta. ¡Abran! ¡Fuego! Tarda un poquito de cojones en ralentizar, ¿no? ¿Y este arma qué? ¿Cambio? No sé por qué la cambié. Está muerto. Vale, un segundo... Vale, un segundo... Habitación despejada. ¡Que arriesgada! ¡Hostias! Me llegó a tirar la granada ahí, ¿eh? Yo pensaba que no la tiraba. Pensaba que lo había matado antes de tal. ¡Joder, con los cortes! ¡Colóquense! Voy ahora mismo. ¡Vamos! 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 No hay más Este solo Coño que pensé que estaba muerto Y estaba vivo el cabrón Ah que hay más aquí coño Ok no sabía yo eso Habrán fuego todavía quedan Joder Gracias por ver el video 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 Vale pillado Me cubro tampoco Aparta chaval Bueno el otro ya murió ¿no? La virgen No puedo fallar El escopetóncio tío No porque fallar El escopetóncio Pues casi me mata ¿Por qué reacciono tarde? Aquí sí que no lo entiendo Porque yo le di al disparar Entró el otro pavo Y disparó después Joder Pero sí que no tiene sentido Igual que estas pantallas en negro Cada vez que carga Cabrón Es que es lo que hay ¿Por qué no entran estos pavos? Habitación despejada Aquí necesito otro arma Ya No se puede abrir por ahí ¿no? Arriba en el pabellón De acuerdo Como arriba Seguro Parecía que había uno ahí Parece que no Uy Granaditas Que no sé por cierto Cómo se tiran Vamos a cambiar de arma Era por aquí De acuerdo ¿Está herido? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Me estaban disparando? No sirvo para esto Estudié fisioterapia ¿Y ustedes están votando una guerra? Vaya una mierda Están muertos Todos están muertos Tranquilízate tío Zaryan ¿Qué es el Zaryan? ¿Has oído hablar de él? ¿Y qué quieres hacerle? Volarle la cabeza ¿No? Estaba en régimen de aislamiento En el módulo de protección especial ¿Cuál es su estado? Primer módulo asegurado Mi rastro de Zaryan Segundo módulo asegurado No hemos encontrado nada Tercer módulo asegurado Aquí no hay nada ¿Has visto lo que le ha ocurrido? Estos hombres vinieron a por él ¿Cómo lograron marcharse? Ya sé Por mi culo No vio nada ¿Os pensáis que soy la puta encicloperia? ¿Pasa? ¿No tengo ni idea de por dónde se marcharon? No tengo ni puta Viejísimo eso Quiero irme a un bar Beberme unas cuantas cervezas Y ligar con una tía ¡Joder! Enséñanos su celda Y vete a la mierda Y muchas gracias por cierto Exacto Nada de nada Sabía que no encontraríamos nada Son profesionales Capitán Debemos peinar la prisión Muy observador sargento Pero los encontraremos ¿Cree que Zaryan y sus secuaces Se han escondido en cestas de ropa sucia? De acuerdo Comencemos la búsqueda Al menos averiguaremos Cómo se escaparon esos cabrones No se habrá escapado para vengarse Sino para urdir su venganza Tendremos noticias suyas Prepárense Nos marchamos Creo que acabé entonces la fase 2 Supongo Son muy cortitas Sí, los niveles son muy cortitos Voy a seguir jugando Porque si no Es como que Voy a hacer 20 vídeos Para el mismo juego, tío Así que por lo menos Voy a jugar un poco más Vamos a darle al nivel 3 Me gustó, me gustó El nivel 2 Lo que me gusta es que está traducido Eso está guay No todos los juegos están en español Y mucho menos Hemos de detenernos Antes de que dejen Nuestras cuentas Trabas Que hagan lo que quieran Total Tengo un saldo negativo De 500 libras Exacto Nuestros técnicos Se harán cargo de los cables Pero este edificio Cuenta con un sistema Auxiliar de comunicaciones Vía satélite y radio Tenemos que hacer Que el sistema Se venga abajo Antes de que entren en él Nuestro objetivo Es la sala de servidor Callpad Puede permitirse A los mejores especialistas Será mejor Darse prisa Sabres Tienen permiso para entrar Recibido Vaya Espera Déjame observar un poquito La zona Me gusta el viento Ah ¿Dónde está? Esto es Londres ¿no? Este huevo es la city En Londres ¿Dónde se mira esto? ¿Dónde estamos? Bueno No lo sé mirar Pero creo que es la city En Londres Si no me confundo Ah Qué horror Que se quede la pantalla En negro Oh fuck Oh fuck Menos mal que reaccionasteis Porque estaba recargando Amigo Tango a las 3 Agáchate Agáchate Ay que no me acuerdo Ah El C Vale Y este Este hombre ¿De dónde salió? Si cuando me metí ahí No había nadie Ahí la virgen Me gusta el juego La verdad Hace cosas Dangos muertos Justo delante Dangos 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 ¿Quién queda aquí? Este es el mío El no No te me metas Cabrón No te me metas Por detrás Hostia Que bien se ve el letrero ¿Verdad? Necesitas playa Coge esta Se ve bastante bien Para los años que tiene el juego ¿Verdad? Es que normalmente Siempre me fijo en estos detalles Me fijo en estos detalles Porque los letreros Skydreams A ver No se mataron mucho Pero los letreros No se suelen ver bien En los juegos La cafetera aquí ya Denota un poquito Pues los años Eso sí que es verdad Pero los letreros No están nada mal No están nada mal hechos Bueno El juego no es Nada del otro mundo Pero para los años que tiene Que ya son unos pocos No me parece que cumple Hombre Que a ver Que había jugadores más ponderos En la época Nos han jodido Sabre uno Está entrando En una zona gaseada Comprueben sus máscaras ¿Con qué botón? Va Supongo que la tengo puesta Gas, gas, gas ¡Me abonan las máscaras de gas! Le di, ¿no? El borde Pero le diría que le di Voy a ver quién hay aquí My baby Life Es verdad Que no se han matado mucho En hacer las revistas O sea Las han hecho así Medio de aquella manera Rápido Y furioso Voy a tomar por culo Pero bueno Está bien No, qué susto Me das, chaval Joder Pero quién era Era este Granada Joder Qué mierda Rebotó en el cristal Tío La puta granada Espérame un segundo Bien Un segundo Y Tío Tío Gracias. 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 Oh, me recuerda un poco a Rayvon 6 en algunas cosillas. ¡Cabrón, tío! ¡Oh! ¿De dónde? ¡Cabrón! ¡Rápido! 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 No quedan más, ¿no? Bueno, este. Este que estaba aquí un poco escondido. ¡Qué pacho! ¿Dónde será? ¡Amigos! ¿Qué os ha pasado, amigos? Ponerme a cargar aquí es un auténtico suicidio. Vamos a ver qué hay en esta sala. ¡Coloque el dispositivo de interferencia! ¡Colóquense! ¡Un susto me das! ¿Qué pasa? ¿No vas a abrir tú la puerta o qué? ¿Really? ¿Really, George? Qué grande el tipo, ¿eh? Saltando por ahí. Salvado automático. Salvado automático está bien, pero lo que no puedes hacer es... ¡Hostia! ¿Pero qué pasa? ¡Que me tira para atrás! ¡Ven, ven, ven, ven. Despejado. ¡Ven, ven, ven! Me tiró para atrás la granada, creo. Hostia, un susto, tío Lo maté tan a bocajarro Disparé tan, tan a bocajarro Que me asustaco Podría haber un escondido ahí detrás Tampoco debería A mí me gusta que autoguarde Pero tampoco tanto, tío Joder, chaval Es que no tenía muy buen acceso Por aquí, tío Casi la lío ¿Cómo era el cuerpo a cuerpo? En F, ¿no? No, en F no En control, claro Es que control no está nada bien, tío Pero es muy importante el cuerpo a cuerpo ¿Ves? El cuerpo a cuerpo, pues pasa esto El camino está bloqueado Solicitando más órdenes Un momento, comprobando Sabre 1 Encuentra la entrada al sistema de ventilación Cambio No creo que sea por aquí, eh Espérate Ah, vale Eh, en el X, vale Aunque aquí no me hace falta Continúen hasta el objetivo Sabre 1 Está entrando en una zona libre de gas Puede estar aquí uno cagando, ¿no? Nivel 4, vale Pero imagínate la capacidad de hoy en día Si todo el sistema financiero se desploma Los terroristas no necesitan derribar media capital Para mostrar su odio Lo único que necesitan es hacer que los cajeros dejen de funcionar El... Listos En posición Avanzando hacia el centro del edificio Cuidado Movimiento más adelante Están todos muertos Objetivo neutralizado Qué mal lo hizo la Virgen Cabrones, eh En posición mental Otra vez guardando Qué mal queda eso, de verdad No sé cómo se les ha ocurrido Que se pusiera la pantalla negra cuando guarda Ay, 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 ay Coño Que había bajado uno hasta aquí No lo había visto, eh Ahora no Es Londres, efectivamente No me confundía Qué bonito, tío Las vistas O sea, se ve que es una vista de cartón y piedra Vamos a ver No nos engañemos Pero ya me parece que el pirulí A la entrada Era el de la city que hay en Londres Bueno, es muy difícil Es bastante reconocible ese edificio Pero bueno No está mal Ese es el London Ace Siempre mola una misión en Londres, ¿no? ¿Este es algo, tío? No sé por dónde se metieron Aquí no hay nadie Ya veo, ya No hace falta que lo digas Que no estaríais disparando Colóquense ¿Preparados? Colóquense Va, esta mecánica de colocarse así En fin ¿Habrá alguno más escondido? No parece No sé qué botón se activa Vale, con el V Vale, vale Hostia, que este es colega Vean en las habitaciones Un momento Una patrulla Así es inverso Hostia, que puto susto, tío Estaba que hubiera un pavo ahí Con el ruido Podría venir cualquiera, la verdad ¿Por dónde, hostia, se han metido estos? ¿Por qué no pasamos antes? Pollo, que sé, es que todos los edificios son iguales No da igual como los pinces Y estos que acaban de escuchar Un tiro, tío Ahí al lado No reaccionan Eso es lo que está mal hecho Tendrían que estar Súper Preocupados, ¿no? Cúbreme, coño Va, va, va Otro guardado de los cojones Inoportuno No se ve nada No sé darle con control Por favor, vamos Shit, pues por aquí no es Shit, pues por aquí no es Qué susto, tío Hay ahí uno secuestrado No parece que hayamos más Era uno Era uno, bueno Necesito que me cubra Hostia, equipo, tío Os veo lentos, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Teníamos que llegar Teníamos que llegar hasta ellos Y acabar con este festival De inútiles Entrando Hasta allí Ha caído uno No se ve, tío No se ve, ¿eh? No, no, no Tengo que ir con esto En realidad Joder, qué rápido Hostia, tío ¿Qué pasó ahí? Te han matado, ¿no? Ya veo, ya Ah, vale Que había unas escaleras ¿Qué va a pasar? ¿Eh? ¿Cómo se sujetan las escaleras? Consejo Será con el AF, tío Es muy probable que sí Menos mal que continúe aquí al lado Así me gusta, tío Que si me mata Pues por lo menos Continúas al lado Pero con el AF, efectivamente Hostia, pero Qué caída había, ¿no? Y la que siga habiendo, por cierto Es bastante importante No es que creo que no se veía así Oye, yo he matado a uno Pero el otro tiene que matar a otro ¿Eh? Malvamos Joder Lo mataron, ¿no? Se ve que sí No hay nadie en casa Joder, tío Porque estaba sin balas De ese arma Esta tiene tres Esta tiene Ah, que no lo han matado Pero esto, ¿qué coño? Es un bug Flipando estoy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Luchando contra el... Aquí se abre uno Bajo cueva Disgraciado Emboscada Sabre uno Sabre tres Tomen posiciones de asalto Esperen órdenes de ataque No entiendo Deben ser los míos Pero vamos No le dispara No le dispara No me gusta nada De este arma, ¿eh? ¿Qué arma de mierda Le dan a los terroristas? Joder Por Dios No me convence nada Son de los míos Vacía Un momento Una patrulla ¿Qué locura es? Eso me mete ahí Todo loco Había uno Esta arma es pura mierda A mí me parece pura mierda Vamos No me gusta nada Vaya plomo Que estamos dando La vida ¿Qué? No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada Alto hijo de puta No te atrevas ni a pestañear Tira el arma Y empújalo Despacio Nunca subestimes la posibilidad de predecir la estupidez Hola, Harris Hace mucho que no nos vemos Hace mucho que no nos vemos Alto No habrá más muertos Al menos hoy no Sabíamos que sabotearíais nuestra operación Pero no esperábamos que no esperábamos Pero no esperábamos que fuerais tan eficientes Mis más sinceras felicitaciones, caballeros Bajad las armas y liberad a mi amigo Zarjan Lo haréis porque me he permitido asegurar nuestra retirada Sabre uno, no dispare Los terroristas han tomado la estación de tren de Essex No llegamos a relacionarlo con la operación de Colpad hasta que nos dieron sus peticiones Quieren que se les entregue a Zarjan en una hora De lo contrario asesinarán a los rehenes El segundo regimiento está en camino Te encontraré, Zarjan Te conozco, Harris Así que cuidaré mi vocabulario Que te jodan Alégrate de que no te haya disparado como a un perro Adiós Un señor ha sido lo suficientemente amable como para rendirse Puede que tenga algo que contarnos ¿Se ha rendido? Ni los demás El resto se ha negado a rendirse Mientras hablamos, siguen adelante Capitán, la misión de la estación de tren ha sido un completo desastre Tenemos dos bajas y unos cuantos heridos Cheval y Zarjan no estaban allí ¿Dónde están Zarjan y Cheval? ¿Qué están planeando? No sé de qué me habla A mí me pagaron para qué ¿Dónde están Zarjan y Cheval? ¿Qué están planeando? Ya se lo estoy diciendo No tengo ni idea ¿Dónde están Zarjan y Cheval? No De verdad, no lo sé Me obligaron a hacerlo Por Dios, me van a matar Escucha, maldita escoria No van a matarte Porque ya estás muerto En este momento El médico forense te está haciendo una autopsia Con tu cuerpo agujereado a tiros En el Royal London Hospital Tu madre, que vive en Belfast En el 93 de Willow Street Pronto recibirá la noticia Es ahí donde vive, ¿verdad? Así que no te preocupes por ellos, cabrón Están lejos y yo aquí Muy... Muy cerca Y en este momento Este es tu único puto problema Nos contó todo Nos ha dado más de lo que cree Zarjan y Cheval han estado comprando armas nucleares Precisamente las que desaparecieron de los almacenes rusos hace tiempo Un maletín con una bomba atómica tiene potencia como para arrasar una ciudad pequeña Cheval cuenta con un par de dispositivos portátiles como este, pero va a comprar más Guarda todo su arsenal en un reactor desactivado en Droenlandia El muy hijo de puta quería ocultar los rastros radioactivos con la señal del reactor Sargento, la venganza es como una buena cerveza Es mejor servir la fría En 1959, el ejército de los Estados Unidos y el danés Construyeron una central de investigación en Droenlandia Recibió el nombre de Camp Centri Tras varios años en funcionamiento, la central fue abandonada Ahora, Zarjan y Cheval la han convertido en su nidito de amor En ella viven docenas de mercenarios bien entrenados Esperemos que nuestros objetivos prioritarios se encuentren en el interior de la central Tienen todo lo que necesitan, hay toda una ciudad subterránea ahí dentro No tenemos constancia de que haya civiles en la central Así que si algo se mueve y no es una foca, disparen No tengo más que decir Nuestro principal objetivo es desactivar las cargas nucleares Si nos topamos con nuestros amiguitos, acribillar los abalazos Bueno, cambiamos de decorado totalmente Eso siempre me gusta en los juegos Que no repitan Escenarios ahí a dolor Así que nada, de Londres, pues creo que estamos en Noruega Si no dijo mal Creo que le di en la cabeza Aquí en los exteriores el juego ya decae, ¿verdad? Interior aún salvaba bastante los muebles En algunas texturas de los edificios Pero aquí, madre mía, tú mira la nieve en la parte de arriba Qué mal Qué pésima Y mira que estas rocas por aquí Bueno Aún salvan, ¿eh? Y el cielo también, bueno No se puede salvar Más o menos Vamos que creo que es por aquí Mantengámonos cerca ¡Luchen! Ellos se fueron a dar una vuelta por allí No me diga usted por qué No sé Repito Para mí el juego no está nada mal ¡Pero apártala ahí! ¡Ay, qué hijo de putz! Se me meten en el medio La inteligencia artificial Pues eso Ah, morí, 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 morí Aquí morí Aquí morí porque No contaba que había ese ahí Y aparte Pues eso No me cubrieron Nosotros fueron para el otro lado Da igual Aquí por lo menos estás Bastante Ya lo mato ahora Está relativamente bastante Es bastante cómodo, va Me gusta, tío Porque es como tiene que ser Muero Pero continúas ahí En el sitio, tío Hay juegos Pues que mueres Y te ponen en cuenca Odio eso, tío Odio eso Porque, hombre Si me vas a hacer Volver a repetir Lo que ya hice Imagínate 20 minutos para atrás Este es el mío Pues Te lo va a pasar Cristo, ¿sabes? Sobre todo si el juego No me está gustando demasiado O me está gustando normal Si es un juego Que me encanta Pues obviamente Que aunque me hagan eso Pues seguiré jugando Porque me encanta el juego Pero El juego es como este Random Que juego así Por jugar un poco Porque no lo conocía de nada Y es el típico shooter Que esto tira para adelante Y ya está Súper sencillito, ¿no? En este tipo de juegos Yo Lo siento mucho Pero Me tienes que dar Otra cosa Otras facilidades Porque juegue ¿Sabes? No sé si hay que abrir eso Tiene pinta de que no Tiene que salta para aquí Y pista Aquí parece que los bots Se pierden más Fíjate que se quedan Como muy atrás Y de repente Aparecen cerca mía Si no, ya verás Se abre uno Atento Se encuentra cerca del objetivo Permanezca atento Tango derecha ¿Y cómo sabe Que está en la derecha? ¿Qué tal estás? Es una pregunta Bastante seria El cabrón está ahí Escondido Y no sale Me acerco yo Oh, qué cabrón, tío Qué susto me dio Están muertos, ¿no? Tienen una granada Tienen una granada aquí Y sobreviven Muertos y descuartados Desnembrado, ¿eh? Mira cómo está Pues sí que está desnembrado Porque tiene los pies Todos Rotos, ¿eh? Ay, este franco No se puede coger Está de puto adorno Hijos de perra Pero hay texturas guapas Mira esta textura De la pared Está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien El techo no tanto Pero la pared, oye Muy, muy bien La verdad Las cosas parece que se destrozan Algo Rompe Acaba rompiendo A ver Sí, sí, sí Acaba rompiendo Estos juegos ya no lo hacen Tan así, ¿eh? Ah, pero sí que cogí el Ah, pero estos son los mismos Sí que cogí el franco Joder Pero daba la sensación De que no lo cogía Ok Se me movió el cabrón Con este pues voy más atrás A ver si los pillo con el franco A ver si los pillo con el franco Carga colocada De acuerdo Pónganse a cubierta Y esperen mi orden Todo despejado Hagámosle saltar por los aires Adiós, Anteniscas CanCenture ha perdido toda su comunicación Tenemos poco tiempo Antes de que los terroristas Se den cuenta De que algo se está cociendo Tenemos que llegar al campo Lo antes posible Contacto ¿Preparados? Cabrón Cabrón No veía a ese No veía a este que estaba ahí A la derecha No estoy muy atento tampoco A ver estoy jugando un poco de relax Obviamente Déjame subir Para eso son estos juegos Para jugar así de relax Y tal O bueno También lo puedes poner Tomártelo más en serio ¿No? Pero bueno ¿Para qué? Si es la máquina Si me mata dos veces Ya lo pasaré Me da igual Aunque me mate Uff 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 Franco, sí ¿Dónde coño se metió? Dango muerto Junto adelante Me da tanto Pero que cojones Joder Todo despejado Listo Cuando me digan Ya Me debían de estar dando Bastante hardcore No, no, no No Me quedan poquitas balas Hay que ir Paraos Marcar marca Por aquí Qué pelotudos Güey Vaya 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 Por Dios Creo que se quedó trabado Sí Pero no es el PC Es en sí El juego Hay que quitarlo Hay que quitarlo Supones Hay que quitarlo Si doy Bueno Si no voy a hacer una cosa Lo dejo por aquí Reinicio el PC Y si eso Bueno Es que me apetece Continuar un poquito Un poquito más Con el juego Así que voy a reiniciar el PC Y continuar Pero queda Este vídeo queda por aquí Porque evidentemente Tengo que cortarlo Porque está A veces pasa Es rarísimo que pase Pero a veces pasa Está trabado Así que Queda por aquí este vídeo Que pasé Bastante el juego La verdad Hemos avanzado como Tres o cuatro capítulos Así que no está mal Tres o cuatro capítulos Y si no está mal Tres o cuatro capítulos Así que, si no está mal Es el otro capítulos Gracias.